Mucha atención porque el presidente Duque acaba de anunciar lo que llamó asistencia militar en coordinación con alcaldes y gobernadores. En realidad eso se trata de la militarización de las ciudades. Conforme a la política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público. Nuestras fuerzas militares, entrenadas para actuar en contextos urbanos, están apoyando el trabajo de la Policía Nacional. Su despliegue y actuación se seguirá haciendo en el marco del respeto absoluto a las normas internacionales de derechos humanos y será objeto de control por parte de los organismos constitucionales. Mi obligación como Presidente de la República es garantizar el derecho a la protesta como manifestación pública y pacífica, pero sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos.